Qué bonitas se ven las nubes ahí en la cámara, no manches, se ven muy bonitas. Espero que les guste. Se me hace que va a pegar un llovidón al rato, pero se ven muy bonitas las nubes. Como de pintura. Bienvenidos a los sitios. Bienvenidos a los sitios. Se llama este poblado. Está como de película, miren qué bonito se ve. Eso es lo que me gusta de la sierra. Es complicado el camino, es cansado, pero al final tiene su recompensa, que es esta, los bonitos paisajes de la sierra. Y ahí está el letrero de bienvenida. Bienvenidos a Zulutato. Hey, qué rollo gente, cómo están? Espero que se encuentren bien. Yo me encuentro muy bien. El día de hoy vamos a irnos de paseo. Vamos a irnos desde Badiraguato, Sinaloa, hasta Zulutato, Sinaloa, municipio de Badiraguato. Estamos aquí en el centro de Badiraguato. Para los que vieron el video anterior, venimos desde Culiacán a Badiraguato. Bueno, más bien desde Mazatlán. Pero llegamos a Culiacán y grabamos el video de Culiacán a Badiraguato. Y pues ahorita vamos a Zulutato, que es una zona montañosa que pertenece aquí al municipio de Badiraguato. O sea, como una hora, una hora y media más o menos, dependiendo del tráfico, porque es una zona de curvas, que es lo que nos gusta. Vamos a pasearnos por las montañas ahora, muchachos, a las montañas de aquí de la sierra de Badiraguato. Acompáñenos en este video. Vamos a empezar a agarrar camino hacia Zulutato. Pero primero creo que vamos a buscar una farmacia, guapa. Hay una aquí adelantito. ¿Aquí a la vuelta, Bad? Derecho. Derecho, ok. Vamos a buscar una farmacia para comprar algún medicamento para los mareos, porque es una carretera con muchas curvas hacia Zulutato. Entonces, pues no queremos que nos vaya a pasar un accidentito. Que nos vayan a dar náuseas. Nos vayan a dar náuseas y terminamos con el carro sucio. Vamos hacia... Aquí enseguida. Ah, ¿aquí? Sí, en esta callecita está chiquita, no está muy grande. ¿Dónde es Wendy? Ahí dice Farmacia Wendy. ¿Farmacia Wendy? Ah, ok, ok, ok. A ver si me puedo poner aquí, pero me voy a poner... Me voy a bajar de volada. Bueno, continuamos en un momentito. Chicos, continuamos. Voy a la farmacia y continuamos. Bien, pues ya nos preparamos ya con el medicamento. Unos Dramamin para mi esposa y Dramamin infantil para mis chiquillas. Vamos a poner el trip en cero. Ahí ya está. Para aquí la salida es de Badiraguato hacia el surutato. Vamos a ver cuánto es. Son unas 2.20 en la salida. Vamos a llegar nada más a la gasolinera. Al baño. En realidad no vamos a echar gasolina. Traemos poco más de medio tanque. Vamos a llegar al baño porque no hay en el trayecto hasta Badiraguato. Entonces aquí más adelantito hay una gasolinera. Ahí nos vamos a parar y a seguir el camino hasta Surutato, perdón. Coménteme, los que vieron el video anterior, que les pareció el camino hacia Badiraguato y aquí lo que pudimos ver de Badiraguato. La verdad es que está muy bien el pueblo. Está grande. Y bien cuidadito. Los que no vieron el video anterior, los invito a verlo. Grabamos el trayecto de Culiacán acá a Badiraguato, donde andamos ahorita. Son las 2 de la tarde, se están poniendo nubladito. Yo creo que va a ser... Vamos a 37 grados. Aquí está haciendo mucho calor, pero ya más arriba... De 1 a 39. Va a estar haciendo un frillito, yo creo. ¿Crees? Sí. Cuando subimos al San Judas, subió hasta 39, entonces. ¿En serio? ¿Qué tal? Con razón, se me pusieron las botas bien calientes, me estaba quemando los pies. ¿Se te andaba cayendo la suela? Sí, no manches, se me quemó la cabeza. Sí, la verdad es que... Subió el calor tremendo. Ahí está, vio una moto... Esa moto, mira. Ahí está, esa moto rara que está ahí. Ya. Ya se calentó. Está pequeña la moto. Sí, está pequeñita. Bueno, más bien la hicieron chaparrita como... Tipo triciclo o algo así. Está nublado y pareciera que está fresquecito, está agradable el clima, pero no. Estamos apenas a 37 y hace unos momentos estamos a 39. Así que a ver, ¿qué nos espera en Surutato? Esperemos más agradable el clima, un poquito más fresco. ¿Sabes qué? Sí voy a cargar gasolina. Vamos a llenar el tanque porque no vaya a ser... Quizá no hay gasolineras, entonces hay que prevenir. Escuché que en el camino no hay, pero quién sabe si en Surutato haya. Bueno, ustedes también tomen precauciones por si es que no hay. Ahorita nos vamos a dar cuenta. Ahorita nos vamos a dar cuenta, al final de vio les vamos a decir. Continuamos en un momentito. Vamos a cargar gasolina y continuamos. Bien, pues ya salimos de aquí a la gasolinera. Y vamos a ver a Surutato, vamos a subir a la sierra. Está chispiteando. Está soleado, pero chispiteando. Está un calorón. Está haciendo calorcito, está a 37 grados. Creo que ya lo ha subido por aquí. Aquí mero. Ya, esta es la subida para Surutato. 2.35. Y aquí pues ya es pura subida. Pura sierrita. 1.8 kilómetros desde que tomamos el trip. Ahí donde están las letras de Badiraguato. Pues bueno. Agarrar camino. Pura curvita nos dijeron. De hecho nos dijeron que para acá en diciembre, enero, neva también. ¿Cómo la ve? Nos venimos luego ya que esté nevado, guapa. No, mejor para Durango. Para Durango, está más cerquita. Sí, está más cerquita. Sí, hija. Le gustó mucho la plaza. Chica, a ver, guapa, fíjate si vamos por el camino correcto. No, porque no viene ningún letrero. Pues es que para acá casi no hay letrero. A ver si sí vamos en el camino correcto. Está la niña en la motona, va para las tortillas. Aquí ya la me has puesto. No, dale para atrás. En el triángulo. Ok. Ah, ya. Ahí, ¿verdad? Sí, pone ahí. Surutato. La gasolinera tiene baños limpios y tiene pago con tarjeta por si no traen efectivo. Sí, la verdad. Estos están muy limpios. Yo soy, no sé si exagerada o exigente en el respecto, pero siempre se agradece un baño limpio. Pues quién sabe, ya no agarró señal el teléfono. No, no hay nada de señal. Se ve si vamos por el camino correcto. Bueno, pues si no nos perdemos aquí juntos. Dice que no se encuentra la ruta para llegar al destino. Sí, yo que sí. El amigo ese viene agarrando. Viene para todos lados. Todo el carril. Sí, ya son curvitas. Qué bonita se ve la nube. Y mira, fíjate. Ah, qué bonita se ve. Parece como de algo a un sicto. Nuevamente un saludo a toda la gente de Badir Aguato. Toda la gente de Sinaloa, Culiacán, Mazatlán, Los Mochis, Guasave, Ahom, El Fuerte, Mocorito, Rosario, Esquinapa, Concordia, La Cruz, Cozalán, El Ota, Choice. Choice, Choice es como el Tlaxcala del país. Saben que existe, pero parece que no. Le echan carrilla a Tlaxcala y Choice es como, aquí en Sinaloa es como el Tlaxcala. Que todo el mundo sabe que existe, pero quién sabe dónde. Bienvenidos a Boca de Arroyo. Aquí vamos a poder rebasar. Unas curvitas van a ser en esta, muchachos. Con las curvitas, este viajecito, cortito, son como 70 kilómetros, pero va a ser como una hora y media de camino, más o menos, por todas las curvas. Así que, tomense una dramamin, se me pasó a advertirles al inicio, algún medicamento para el mareo, para que no se nos vayan a marear ahí sentados. O vayanle pausando. Sí, vayanle pausando, abróchense el cinturón de su asiento, pónganse cómodos, prepárense unas palomitas y acompáñennos aquí en el trayecto. Por motivos de copyright, no podemos poner música, un buen playlist, pero pónganlo ustedes ahí en su casa, una musiquita con la que más les agrade viajar. No sé, los cadetes de Linares, Intocable, Invasores de Nuevo León, pónganse unas cancioncitas mientras vienen aquí viajando con nosotros, para que sientan que vienen aquí con nosotros. Qué guapa, ya te hizo efecto el dramamin, que ya te veo que andas suspirando. No, no, el calor, la verdad es que es la resolana que se siente, está tremenda. Yo creí que iba a estar un poquito más fresco y no, pues está el calor tremendo. A lo mejor ya allá arriba sí va a bajar, a lo mejor cambia muy drástica, es un cambio muy drástico de temperatura. Va a ser, qué bonitas se ven las nubes ahí en la cámara, no manches, se ven muy bonitas. Espero que les guste. Se me hace que va a pegar un llovidón al rato, pero se ven muy bonitas las nubes. Como de pintura. O está bueno el camino, hasta ahorita lo que llevamos, sin baches. Aquí en la sierra de Azurutato, la sierra de Bairaguato. ¿De qué? Dime a Recio, mi amor. A Recio. ¿Qué pasó, hija? No sé, algo estaba diciendo, pero bien bajito para que no lo entendiéramos y ya no nos quiso decir. Me sigue oliendo para el árbol para que la pizza caliente. Ya se te quitaron. Tengo como una ampolla. Y por la prisa no la tuviste que comer, de rapidito. Sí, de rapidito. Vamos a hacer un tour grande, les comentaba en el video anterior, para los que no lo vieron. Vamos a hacer un tour acá por el norte de Sinaloa, quizá al sur de Sonora. Pero ahorita vamos hacia Badira, hacia Azurutato. Pueblo que pertenece al municipio de Badiraguato. Sí, ahí se dice Surutato. Sí, vamos en el camino correcto. No, hay letreros para que lo tengan en consideración, pero ahí alguien amablemente puso como con un marcador Surutato. No sé si alguien le puso ahí Surutato porque así no está señalizado, más que el letrero que estaba ahí en la gasolinera. No manches en las cámaras, se ve impresionante las nubes, se que los conoce en la cámara. Se ve demasiado bonito, se me alcanza a captar muy bonito todos los colores. Se está empezando a nublar, aunque está muy caluroso. La verdad es que el clima para acá se siente caliente. Si alguien va a venir para esas fechas, entonces tenganlo en cuenta. No se vayan a traer un chamarrón esperando que esté casi nevando, ¿por qué no? Este, venganse con ropa ligera y con... Sí, estamos a julio, en julio, inicios de julio, apenas es medio mitad de año. Acaba de iniciar el segundo semestre del año, pero está haciendo un calorón. También pues en tiempo de frío hace frío, hasta nos dijo el señor Enrique que le mandamos un saludo que neva. Acá para Surutato. Este es un lugar pegado acá a la sierra de Chihuahua, Durango, Sinaloa, lo que le llaman como el Triángulo Dorado. Por acá, por esos lados. Pues el camino está en excelentes condiciones. Estos 10 kilómetros que llevamos está de lujo. Miran estas tumbas que parecen casas. Están casi del tamaño de las casas de Infonavit. Sí, Juliacán tiene un panteón que creo que se llama el Panteón de Lumaya o algo así. El caso es que tiene cabañas, este, ¿cómo se llama? Una tumba que esta tiene aire acondicionado y cuartos para que se quede a dormir la raza ahí. Para que el que va a rezar ahí al distinto no pase calor, ¿cómo la ves? Pues para que reze con ganas. No se le vayan a ir las ganas del calorón que hace. Así ya no hay pretexto para no ir a visitar a sus cuartos. Por ejemplo, ¿esa es una tumba o es una iglesia? Pues quién sabe. La verdad es que aquí las tumbas están impresionantes. Parecen casas las tumbas. Sí, están bonitas, muy lujosas. Ya están, tipo las casas de Infonavit. Bienvenidos a los sitios. Bienvenidos a los sitios. Se llama este poblado. Bienvenidos a los sitios. A ver aquí qué onda. Es un camino empedrado. Sigue haciendo calor, 35 grados. Es que venimos en la pura época de calor. A ver cómo nos va por los mochis. Por allá, por aquellos lados va a estar haciendo un calor. Vamos a terminar grabando el traje de baño. Sí. Vicholos. Ay, no, tampoco, tampoco. Pero quizá en el traje de baño. Un shortcillo. Mira a ver esa vaca que es laca pobre. Toda desnutrida de lo seco que está. Pollos, birrias. Qué tristeza me da ver el ganado así, de lo seco. Todo ñengo. Sí, es una lástima porque imagínate cuánto ganado se muere por todo lo seco que está el país. El calor extremo. Ya se están verdeciendo ya. No, pero todavía no. La verdad es que es una lástima. Está, está, me muevo acá en la cámara. Está complicada aquí. Ya te iba a decir, dile al morrillo que si fallas un rato pero no es morrillo, es un señor. Lo que he entendido yo es esa lucha, fíjate. El up. Así saludamos acá en los ranchos. En los ranchos de Sinaloa ya. Bueno, en todos lados. Es cierto, en todos lados. Mira esa casa que bonita está. Ahí está. Está muy bonita. Hay que saludar a toda la gente de rancho que te encuentres. Mira este también un terreno tan grande. A toda la raza que te encuentres, salúdala. Yo sí saludo a todos. Eh, ¿por qué hice? A todo lo pesado. Hay que saludar a todo el mundo, a todos los que te encuentres. Porque no sabes cuándo puedes necesitar de algún amigo inmediato que te haga. Oye, muchas casas muy bonitas para acá, para estos lados. Espero que no se meta mucho ruido a la cámara por el, el empedrado. Oye, muchas casas muy bonitas. Oye, muchas casas muy bonitas. Vamos a tomar la señora, pa'llaso, ruta. Estamos bien perdidos. Oye, pa'llaso, ruta, todo. Sí, todo derecho. Gracias. Vamos bien. Sí vamos bien. Pero qué calorón se siente. Esto está tremendo. Ya bajó, ya estamos a 34 grados Que bueno que no me traje Acá mi abrigo de lana Y todo Aquí me iba a acercarme en su jugo Próximo lugar de descanso En su tato, mira A ver, hay que tomarle foto ahí Ay mi amigo Vamos a ir, ahí alcanza Por si se requiere Listo, vámonos ¿Y para dónde es Surutato? Para allá, para la izquierda Surutato, sí, para acá La presa Sí, allá hay que dice la presa Y para acá Surutato, ahí está un letrero que dice 55 kilómetros Falta todavía entonces Buen ratito Buen ratito Lijo, aguanta un ratito No, todavía falta Nos vamos a la mitad mi amor Y acá debe ser para acá Para este lado Oye, pues este pueblo está grande Está grandecito ¿Cómo se llamaba? Los chorros Los chorritos No Se llamaba Con la vaquita descansando ahí A gusto Así huele, casas muy grandes Los sitios Los sitios Este me dieron Se llama Los sitios aquí Los chorros Que yo un chorrito de agua Yo creo Pero hay sed o qué onda Bueno, que yo solamente echo carrera Espero que no se puse mucho ruido Por todo lo que traemos suelto aquí en el carro Pero bueno, ya se acabó el camino de tierra La verdad es que hace tanto calor Que traemos un montón de botellas Un agua con suero De todo Porque hay que prevenir la deshidratación Otra vez Todo derecho está cerotando Lo dijo la señora Bueno, ya se acabó el camino de tierra Gracias por ver el video 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 Y ya veremos Está bueno Esos Y ya se Y ya se Gira se Y está Y está A punto de caer A punto de caerse Y dejar sin luz Y dejar sin luz a surutato Santa Cruz Y ya se Estamos ya Estamos ya Estamos ya Ya bajó Ya bajó 10 grados Desde que iniciamos el video 34 kilómetros 34 kilómetros 34 kilómetros Recorridos 35 kilómetros Huelas 34 kilómetros 30 kilómetros 7 kilómetros Huelo 30 kilómetros El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Este es el canal de Espero que no se pierdan los paisajes por la lluvia, si es así, pues disculpenlos, no había pronóstico de lluvia. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Para que mi guapa descanse. Gracias. 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 para ver el camino. ¿Qué tal les ha gustado muchachos? Con mucha precaución aquí porque se está deslavando el cerro. ¿Qué tal? 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 Bienvenidos a Zuru Tato Dice ese letrero Wow Que bonita se ve la vista Aquí estas montañas Wow Bienvenidos a Zuru Tato Gracias por ver el video. Vengo callado porque vengo apreciando las vistas, es muy bonito. Vengo apreciando las vistas, es muy bonito. Vengo apreciando las vistas. Vengo apreciando las vistas. Gracias. Es súper peligroso aquí las piedras estas, parece que se van a caer, pero hasta debe haber ahí yo creo plata o oro, no sé. Gracias. 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 Tapa la cima de la montaña, wow, me gusta. Gracias. 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 Gracias, gracias, Tata. Yo creo que... Estoy comparando Mexiquillo y Mazamitla Mexiquillo y Zulutato con Mazamitla Mazamitla está mucho más desarrollado Porque tiene mucho más fácil el acceso El camino no está tan sinuoso Como para acá Vamos a ver Yo creo que ese es el aspecto por el cual Está tan desarrollado Mazamitla Aquí es muy complicado llegar Sí, está complicado llegar y también Mexiquillo Últimamente ya con la carretera, con la autopista La 40D tiene más desarrollo Pero aún así no está tan accesible Y aquí tampoco Aquí la verdad es que se me hace ya muy largo el camino Y ya está bajo Sí, está Este más infinito Como que siento que no llego Y apenas son digamos 60 kilómetros Está muy largo Este Son demasiadas burlas, demasiadas Todavía no llegamos al destino Pero Pues el camino está muy largo Hay muchas piedras tiradas en la carretera Eso se me hace muy peligroso Eso se me hace muy riesgoso Muy peligroso Tienes que ir Pues con muchísima precaución Y aún así Este Se complica Sobre todo ahorita en temporada de lluvias Entonces preferiría otro destino Pues en esta temporada Quizá cuando neva Porque pues toda la gente quiere venir a la nieve Y demás Pero ahorita la verdad es que no es un destino Que se me haga muy turístico O sea muy accesible al turismo Y eso Pero aquí lo estamos documentando para que ustedes vean Ya es decisión de cada quien Yo estoy dando mi punto de vista Pero si a ustedes les gusta Y quieren venir a conocer Y les gustan los caminos largos Llenos de curvas Yo creo que son pocos los que les gusta eso Pero pues para todo y gustos Si para todo y gustos A mi me gustan Pero este Camino por tanta piedra Este no se Hay que tener más precaución Se me hace muy peligroso Hay mucha piedra tirada en la calle Mis niñas están muy acostumbradas a viajar Y además ahorita vienen dormiditas Y eso aligera el viaje Pero si son niños que no se duermen No están acostumbrados a viajar La verdad no les recomiendo Vengan con niños pequeños Si van a acabar Vomitados no más seguro Vomitados No hay baños No hay donde comprar cosas Este no hay donde hacer paradas Gasolinera Que ya le están metiendo Según anunciaron Que llevan a poner una gasolinera Aquí en el trayecto Entre esos Va a ir a Guate y Zulutato Pero si está complicado La verdad Ya se está viendo bonito El área buscosa El camino si está en muy buenas condiciones El asfalto está bueno No hay bachos Pero si hay mucha piedra Aquí ya no tanto Aquí como que ya estamos más en la En la cima de la montaña La운 es el provoque de la montaña Traga En la montaña roja Está como de película Miren que bonito se ve Eso es lo que me gusta De la sierra Es complicado el camino Es cansado Pero al final tiene Su recompensa Que es esta, los bonitos paisajes de la sierra Al fin ya está bajando la temperatura Estamos a 23 grados Supongo que va a llegar a Vamos a alcanzar los 20 grados Pues más noche Ya se debe de llegar a los 15 grados No, no, no No, no, no La masacre ¡Suscríbete! 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 Aquí lo vemos bien Un momento Ahí se alcanza a ver Pues la zona de montaña Si allá al fondo alcanzo a ver Ya lo Pues la parte de la ciudad de Subotato Bueno, el pueblo Ok, bueno, vamos a continuar Bien ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hasta eso que se ven bonitas las cabañas. Se ven tres soncillas. Estoy construyendo unas cabañas. Mira esa cabañita que está allá parece un edificio. Uno de cuatro pisos. Hay mobiles muy grandes. Estamos a 23 grados aquí. Ya llegamos aquí. Ya llegamos aquí se ve más civilización. Es muy similar. Es muy similar a... No sé. No sé. Hasta acá está la gasolina. No sé. 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 Escolar y primaria Sí, esa es una escuela, hija Comida Sinoalense, Doña Nela Artesanía, Sevilla Tegra, Durazno Pues aquí están las letras que dicen sobre tanto, miren Vamos a llegar, yo creo que aquí Para descansar un poquito y vamos a buscar a ver dónde comer Continuamos Ya nos tomamos las fotos aquí en el mirador Bueno, en estas letras de Zorotato Vamos a ir a unos miradores A pasearnos antes de llegar a nuestra cabaña Dijeron que los miradores están Bueno, unos están por acá Por acá está la tirolesa y la presa Y para el otro lado Yendo ya después de las letras Están Este El mirador de la nariz El mirador de la nariz El mirador de la nariz Para acá, para la presa Hay lanchitas de esas de pedales Y Creo que hay un paseo En una especie de catamarán De lancha Ahorita está Pues ya está agradable el clima Pero bueno, vamos a continuar el camino hasta donde están Los miradores Para no entretenerlos aquí Porque ya está algo largo el video O me imagino que ya están cansados O no los llevamos Aquí más que nada El atractivo pues es andar en moto En los racers La moto Entonces nos arrimó una muchacha Y la hora cuesta 750 Y Gladiador Que es No recuerdo que marca es Ese cuesta 2500 Es para 6 personas Y el Razer Para 4 personas Cuesta 2000 Ahora Hay que saludar a todos Aquí hay un restaurancito guapo Pollo y carne asada Acá también Pollo y carne asada Tienen wifi Ah, es que no hay señal No hay mucha señal En muchos lados Casi no hay señal Para que tengan eso en cuenta Bueno, yo sigo sin señal Tengo mi teléfono Con la compañía del CER Y sigo sin señal No tengo datos Entonces Para que tomen eso en cuenta ¡Mango! ¿Y mangos, hija? Pues esto es un rotato Más o menos como lo que es Mexiquillo En Durango ¿Verdad? Sí, por favor No hay cola 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 Es que no hay cola mirador dice para acá ya te agarré señal guapa pero todavía no no, sigo sin señal porque aquí si nos perdemos la verdad es que preguntamos porque va a estar complicado yo sigo sin señal entonces esa casa está bien grande mira ese perro está bien grandote parece un lobo aquí por lo menos ya huele a pino si huele mucho a pino toda la población está rodeada de pino huele mucho a pino huele bien rico huele rápido y está fresquecito no está así súper fresco pero sí está agradable perro quítate mirador el madrono plan grande se llama para allá estamos a ir al de la nariz el de la nariz no es para atrás lo pasamos espérense 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 miren lo que me encontré una piñita a ver toma guapa para ti te la regalo gracias mami mami ¿me la puedes pasar? pero ve ah entonces muestro Luis es como un niñito pequeño hace 29 años es como un niño chiquito entonces bueno tenemos más piñas papi ¿me das una? está muy grosa hija te la doy ya que la lave ok ok vamos a guardar mami la tuya está allá abajo en mi suéter se nos cayó ah no importa llenamos todo de tierra vamos a tener que llevarlo a aspirar ok eso lo pongo acá papi hay una ok bueno vamos a seguir aquí hay una si aquí está una continuamos bueno chicos pues ya venimos aquí a bueno fuimos al otro mirador y venimos aquí al mirador de la nariz que aquí está la entrada aquí atrasito ahí hay un letrero hay un letrero que dice mirador la nariz así está más o menos la vista desde ahí pero está cerrado ya cierran a las 5 de la tarde según ahí el horario pero ahorita son las 4 y media y ya está cerrado de hecho hace rato que pasamos por aquí ya estaba cerrado también como que hoy no no abrieron o quien sabe como como estaría el rollo pero pues bueno no nos tocó ahorita ya vamos a ir a a instalarnos a nuestra cabaña para descansar realmente ha sido pues mucho viaje desde Mazatlanta salimos a las 7 de la mañana el día de hoy mucho viaje a Culiacán luego a Badiraguato y luego pues acá a Zurutato nos vamos a ir a instalar vamos a descansar y mañana vamos a seguir el recorrido espero que nos sigan los que pues no nos siguen suscríbanse denle a la campanita para que le lleguen las notificaciones cuando subamos los siguientes videos y pues bueno espero que les haya gustado este recorrido por la sierra de Badiraguato la verdad es que está muy bonito muy bonito el paisaje huele a pino huele mucho a pino se siente muy rico le voy a decir al amigo este a ver si puede pitar a ver si pita no mejor no o si huele mucho a pino miren nada más como está aquí me voy a arrimar un poquito para acá a ver si se alcanza a ver algo de barranco que no creo nada más se va a alcanzar a ver este pues puro bosquecito está muy rico la verdad el clima ahorita muy húmedo porque llovió ahora si me despido no olviden suscribirse darle like y nos vemos en el siguiente video hasta la próxima se escuchan como pasos por allá pero no sé si sean las gotas que caen de los pinos no sé no sé no 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 lo